La familia de productos Kawashima cuenta en el mercado con una extensa y amplia gama de equipos, repacciones y accesorios que se adaptan fácilmente a sus equipos mientras le permiten un manejo excepcional y preciso en tu equipo de una forma profesional. Para sus series de motosierras Kawashima Dakota y Kawashima Pro, contamos con el mayor surtido de cadenas y barras, compatibles además con las marcas más comunes en el mercado con los tamaños ideales para cada uno de sus modelos. Las barras Kawashima tienen una calidad excepcional ya que han sido diseñadas y elaboradas especialmente para el mercado forestal, manufacturadas con acero de alta resistencia y de calidad japonesa, transformando así tu equipo con la mejor tecnología y calidad. Dentro de nuestra gama extensa de barras podrás encontrar los siguientes modelos. Trimax, la cual es una barra laminada con una longitud disponible en 16, 18, 20 y 28 pulgadas, con paso de cadena de .325 y 3 octavos de pulgada y espesor del eslabón de .050 y .063 pulgadas, especial para podar y desramar pequeños arbustos. Trimax, barras laminadas con medidas disponibles de 16, 18 y 20 pulgadas y paso de cadena de .325 y 3 octavos de pulgada, con espesor del eslabón de .050 y .058 pulgadas, usadas principalmente para desramar y cortar pequeños troncos. Minimax, barras laminadas con medidas disponibles de 12, 14, 16, 18 y 20 pulgadas, con paso de cadena de .235, 3 octavos mini y .050 mini, con espesor de eslabón de .050 pulgadas mini. Se puede utilizar para talar pequeños árboles así como en la postería y para hacer leña. Láser Max, con una punta sólida en medidas de 20, 24, 28 o 30 pulgadas, y con un paso de cadena de 3 octavos de pulgada, con espesor de eslabón de 0.58 pulgadas. Y Pro Max, con punta intercambiable en medidas de 18, 20, 24 o 28 pulgadas, con paso de cadena de .325 y 3 octavos de pulgada, con espesor de eslabón de .050, .058 y .063 pulgadas. Nuestras barras más largas, que permitirán talar troncos con un diámetro más amplio con una mayor rapidez. Estas barras Kawashima son especialmente eficaces con el montaje de las cadenas marca Kawashima, mismas que se encuentran disponibles para barras con longitudes que van desde los 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 24 pulgadas, con 44 a 84 eslabones, que pueden ser encontradas en blister o en rollo y están listas para utilizar. Estas barras para cadena Kawashima son compatibles con la mayoría de las marcas presentes en el mercado, por lo que podrás encontrar la que más se ajuste a tus necesidades. Kawashima sigue innovando y transformando el terreno en industria forestal mexicana, gracias a su prestigio en calidad y tecnología que durante sus más de 30 años han caracterizado a esta marca por su calidad japonesa.